Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso que chupa, que chupa, que más sabroso y dale un abrazo a tu morenita que me está diciendo que besa, que besa la condenada amor sin mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Juan Pablo Cedira en el piano Mírame, mi apply, me réc 눌러 Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana fresca y madurita Que me estás diciendo, no muerdas tan duro, no seas golosa Que chupa, que chupa, que es más sabroso y dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo que besa, que besa la condenada Amor sin mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Bésame la boquita, bésame morenita Si, bésame la boquita Bésame morenita, mamá Bésame la boquita Bésame, quiéreme, bésame morenita Bésame, quiéreme, bésame morenita